Uno de los eventos reconocidos, aunque no tan viejos, de la Feria de las Flores es Humor City. Para la versión 2010 habrán cuatro invitados colombianos, Max Milford, Adrián Posada, Diego Trujillo y el reconocido Susuel Pazpi. Acompañarán al humorista cubano Virulo, quien es la cuota extranjera de la noche. Como novedad, mañana se presentará la Noche Circense, el día 2 de la Comedia en la Feria. Y en Humor City esa novedad, el circo. El circo es algo que nosotros hemos disfrutado desde niños, pero que muchas veces como adultos nos olvidamos de la maravilla, de la gracia que es tener acceso al clown. Viene el Cucús Clown de Bogotá, vamos a estar nosotros de la Fundación Circo Medellín, el Grupo Titiritrastos, el Mago Naúl que hace magia cómica, o sea es un programa muy variado y es para toda la familia. Un evento humorístico donde más de 12 mil personas pueden asistir todavía al Parque de los Deseos, disfrutarán del stand comedy de los presentes. Humor City, en su reciente versión, está listo para hacer uno de los eventos de Ciudad repleto, como lo han sido todos los de la Feria de las Flores. El Cucús Clown de Bogotá El Cucús Clown de Bogotá El Cucús Clown de Bogotá